Hace unas semanas le prometí aquí a la mesa hablar de las generaciones, volver a hablar de las generaciones. Y obviamente me viene preparado porque este no es un tema que haya que tirarlo de memoria. Porque se acuerdan que habíamos hablado de que, bueno, la última generación, así catalogada internacionalmente, es la generación Z. Nos quedamos sin alfabeto, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿con qué letra le van a poner la próxima? Pero es bueno repasar cómo vienen las generaciones, al menos rápidamente. Así, a nivel internacional, se han catalogado las generaciones, y hasta ahora llevamos ocho generaciones desde el momento en que se decidió catalogarlas. Se toma como generación, digamos, aquel grupo de gente que no es que tenga la misma edad, pero que comparte un grupo de creencias y costumbres similares. Por lo tanto, ustedes imaginarán que antes una generación tenía periodos de 100 años, 70 años, luego 40. Bueno, ahora la cosa es mucho más rápida. Las generaciones pueden, incluso algunas, están entre 11 y 21 años. Así de rápido va la cosa. La primera generación se llamó Interbellum, entre 1900 y 1914. Fue la pre-Primera Guerra Mundial. La segunda generación se llamó Generación Grandiosa, entre 1915 y 1925. La tercera generación silenciosa, entre 1926 y 1945. Y ahora las más recientes, donde seguramente hay alguien, no sé si de la mesa, pero alguien ahí dando vueltas. Los Baby Boomers, 1946-1960. Es porque se produjo un boom, digamos, de nacimientos luego de la Segunda Guerra Mundial. Es la generación hoy más numerosa. Y bueno, son trabajo adictos, no toleran el ocio. La mujer se incorpora al mercado laboral y optaron por tener hijos a una edad más avanzada que sus padres. Luego viene la generación X. Aquí empezaron con las letras. Entre 1961 y 1981. Es la que vivió y soporta el peso de toda la evolución actual, en realidad, desde la llegada de Internet en adelante. En su infancia vivieron un mundo analógico. Incluso, bueno, se acordarán algunos de los teléfonos, ¿no? De disco. Y ahora viven en un mundo digital. Así que todo un desafío para esta generación, afrontar el cambio. Es una generación que transformó costumbres y tradiciones. Luego vino la generación Y, o Millenials, 1982-2001. Son las fechas de nacimiento. Este es el periodo. Estos son los que experimentaron en gran parte el fenómeno de la disolución de la familia. El tema de los divorcios, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Toda esa moda que, bueno, hasta hoy perdura, pero comenzó en aquel entonces. Entonces, son hijos de madres y padres trabajadores, muchas veces separados. Se adaptan a las circunstancias, les interesa mucho la tecnología. Son emprendedores y multitasking. Y la última generación, por lo menos que fue catalogada, arranca en el 2001. Todos los nacidos del 2001 a la fecha, chicos chiquitos, máximo 17 años, digamos, es la generación Z. Es la primera del siglo XXI. Y también conocida como la nueva generación silenciosa. Debido a que surgió en un momento de conflicto mundial, los nuevos conflictos mundiales, que ya no son globales. Los atentados, la crisis económica, la guerrilla a nivel mundial. Bueno, para ellos el mundo está en las redes sociales. Y si queremos captar su atención, debemos hacerlo de manera rápida y directa. Hay alguien que se tomó el trabajo de estudiar. En menos de ocho segundos hay que tirar una idea. Si usted no es capaz de tirar una idea a un chico, a un centennial de generación Z, en ocho segundos fue, ya está en otra cosa. Son creativos, maduros y autosuficientes. Esta generación prefiere la privacidad y las aplicaciones que no dejan ver mucho su información personal. Por eso es que emigraron de las viejas aplicaciones tradicionales como Facebook, Twitter, y están en el Ask, Snapchat e Instagram. Así que si los quiere encontrar, hay que buscarlos ahí. Y algunos dicen que el amarillo es el color preferido de esta generación. Y bueno, y le dan otros atributos, incluso de influencer, etcétera, etcétera. Así que bueno, la pregunta, la reflexión. ¿Y vos, en qué generación estás?